Hola y bienvenidos a todos. No es ningún secreto que todos los animales salvajes pueden ser muy peligrosos, incluso los más pequeños. Sin embargo, los animales grandes, debido a su peso y gran tamaño, tienen una fuerza hercúlea. Entonces, imaginen un elefante levantando un automóvil que pesa más de una tonelada con sorprendente facilidad, o un oso polar atacando a una enorme manada de morsas por su cuenta. Eso sería realmente fascinante, ¿no lo creen? Así que, si quieren descubrir a estos grandes animales y mucho más, pónganse cómodos, porque he aquí lo que los animales grandes pueden hacer. Es difícil hacer lo que quieras con un animal de 5 toneladas, y los empleados de este circunbulante entendieron esto después de que perdieron el control de 3 elefantes en medio de una multitud de turistas reunidos para ver a los mastodontes. El metraje filmado en Carvaxman, Dinamarca, muestra a los elefantes saliendo de sus corrales para refrescarse en el agua de mar en una playa, pero cuando regresaron, los animales no estaban realmente listos para partir. Se puede ver que durante un breve instante los paquidermos fueron a donde quisieron, mientras que los turistas estiraban las piernas. Una vez que todo se calmó, un empleado del circo cometió un gran error, golpear a uno de los elefantes con una barra de metal. El elefante no dudó y trató de defenderse, de manera que persiguió al entrenador hasta que un automóvil lo separó. Y es ahí cuando se puede apreciar el poder de este elefante. Sin dificultad, el elefante levantó el vehículo de 1.5 toneladas antes de aplastar el capó. Afortunadamente, después de este episodio, los animales se calmaron y pudieron regresar a su recinto sin más miedo. Incluso, pudieron hacer un espectáculo esa noche en el circo. Es bien sabido que el elefante tiene un poder devastador, alcanzando hasta 3.5 metros de altura y pesando hasta 6 toneladas. Los elefantes pueden enfurecerse y atacar rápidamente cuando se sienten amenazados. Por ejemplo, en un video filmado por Yesopracas Deftas, podemos ver a varios elefantes caminando por un camino rodeado de una jungla. En un momento, una moto tuvo que detenerse mientras esperaba que el animal despejara el camino, pero el elefante decidió lo contrario. Por alguna misteriosa razón, el elefante de repente fue hacia la motocicleta. Rápidamente, el conductor y la persona sentada detrás hicieron un escape rápido y abandonaron la motocicleta en medio de la carretera. Aunque nadie resultó herido, la motocicleta obviamente no se pudo recuperar de inmediato. Debemos admitir que este material es realmente impresionante. No sin razón, se volvió viral muy rápidamente. Aventurarse en un bote en un río cuando los animales regordetes duermen en el agua, con la parte superior de su cabeza apenas por encima de la superficie, requiere mucho coraje o un poco de locura, o simplemente la sed de traer algo de adrenalina a los recuerdos de uno. En África, de hecho, el riesgo de ser atacado está presente, y este hombre podría dar testimonio de eso. Mientras estaba en una lancha rápida, un hipopótamo probablemente se enojó porque su descanso era muy poco respetado. El animal, hasta entonces considerado un herbívoro, no parecía permanecer insensible a la vista de la carne humana. Entonces, se lanzó en busca del bote durante unos 10 metros antes de atacar. Fue entonces cuando el bote aceleró justo tiempo para evitar ser atropellado por este enorme hipopótamo. Afortunadamente, la persona a bordo escapó ilesa, pero con un recuerdo inolvidable de este pequeño viaje. Sin duda, si el animal lo hubiera logrado, el daño podría haber sido desastroso. Los hipopótamos tienen fama de animales amables, pero son los herbívoros más peligrosos del mundo. Lejos de su imagen amable, son peleadores extremadamente territoriales. Estos animales tienen mandíbulas que pueden abrirse hasta 150 grados y se usan para amenazar y dominar a sus oponentes. No es sorprendente que los hipopótamos puedan infligir heridas profundas a sus víctimas. La prueba es esta leona que obviamente estaba cazando cuando casi perdió la vida en el momento que decidió atacar a un hipopótamo. De hecho, podemos ver en este video un felino que se acerca gradualmente a un hipopótamo tendido en el suelo. Una vez que la leona se dio cuenta de que la presa era demasiado grande, decidió regresar. Sin embargo, el hipopótamo no apreciaba que ella se le acercase en lo absoluto. Fue así como siguió al depredador unos pasos y lo atrapó en su boca antes de tirarlo al suelo, mostrándole quién es el verdadero rey de los animales. Según los testigos, la leona sobrevivió al contraataque, pero nunca más se aventurará a intentar atacar un hipopótamo. Antes de continuar con este video, esta es la pregunta del día. ¿Cuál de estos animales no puede saltar? ¿Será que es opción A? Búfalo. Opción B. El elefante. Opción C. El oso. Escriban la respuesta correcta en los comentarios y veremos al final del video si tenían razón. El elefante marino es conocido por sus habilidades extraordinarias como viajero oceánico y buzo. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que este animal también es muy poderoso. Puede tener hasta 4 metros de largo y un peso de hasta 3.7 toneladas. El elefante marino puede ser muy agresivo si se siente amenazado. Incluso puede atacar automóviles, como es el caso en este video. De hecho, podemos ver a un elefante marino que, después de ir a la ciudad, decidió atacar un automóvil. Probablemente muy enojado, el animal golpeó al vehículo con todo su peso varias veces bajo la mirada atónita de los espectadores, admirando la fuerza fenomenal de este pinípedo. Afortunadamente, es muy poco probable que algún día te encuentres con un elefante marino. Este animal pasa la mayor parte del tiempo bajo el agua. El oso pardo es un animal muy conocido por ser peligroso y por una buena razón. Además de tener un muy buen sentido del olfato y una inteligencia notable, el oso pardo es extremadamente fuerte. Para demostrarlo, un hombre muy valiente se encerró en una jaula segura para probar las capacidades físicas e intelectuales del animal. Muy nervioso, este hombre, sin embargo, completó el experimento. Por lo tanto, una vez que apareció el enorme animal, se movió hacia el hombre. El hombre trató de darle al oso pardo un pequeño trozo de pollo para llamar su atención. Y debe haber funcionado, porque el oso primero intentó pasar sus cinco garras grandes a través de la barra. Y luego trató de cavar para alcanzar la comida, que probablemente no era el pedazo de pollo. Al ver que ningún método funcionaba, el oso pardo derribó la jaula con asombrosa facilidad. Si el hombre no estuviera dentro de la jaula, ciertamente no habría tenido la oportunidad de sobrevivir. Sobre todo, porque este animal es sin duda uno de los animales más fuertes del mundo. Las morsas son mamíferos marinos muy grandes, feroces y poderosos, con largos caninos que les permiten hacer frente a todo tipo de amenazas. Pero, claramente, frente al oso polar, las morsas son totalmente vulnerables. La prueba está en este video donde podemos ver a un oso polar acercándose a una enorme manada de morsas. Agropados por miles, estos animales temen especialmente la presencia de osos polares. Por lo tanto, tan pronto como fue visto, las morsas en pánico se dispersaron rápidamente para salvarse. Por supuesto, el oso polar rápidamente logró capturar a un individuo, pero aún así, fue difícil hacer una comida con él. La razón, bueno. La morsa pesa el doble que un oso polar. Y además, tiene una piel de 10 centímetros de grosor, que también es su mejor protección contra los depredadores. Entonces, al final, la morsa luchó y el oso decidió soltarlo. Sin embargo, esta es una demostración increíble de lo que es capaz un oso polar. Se sabe que los toros son muy peligrosos cuando se liberan solos en la naturaleza. Estos animales que pueden causar daños extremos son parte de las costumbres españolas para bien o para mal. Desafortunadamente, durante el festival de Guadalajara, los pasajeros de automóviles aprendieron, para su pesar, que los toros pueden ser extremadamente agresivos. De hecho, durante el festival, uno de los toros escapó a la calle y decidió atacar a cualquier cosa que se moviera. Fue entonces cuando vio a un automóvil 4x4 y decidió atacarlo violentamente. Visiblemente irritado, el toro logró agarrar el auto. Decidido a volcar el vehículo, el toro de repente levantó el gran automóvil por la fuerza de sus cuernos. El toro pinchó el neumático y el parachoques al mismo tiempo y explotó el sistema de enfriamiento del vehículo. Fue solo después de unos segundos que el toro decidió pasar a otra presa. En este caso, los participantes de la liberación del toro. Debe admitirse que tales juegos son innegablemente peligrosos. Depredadores terribles. Las leonas son capaces de atacar a todo tipo de presas, independientemente de su tamaño, fuerza o velocidad. Tanto la destreza como la ferocidad de estas bestias en la parte superior de la cadena alimenticia son asombrosas, pero no siempre. En Sudáfrica, en la Reserva Mejejane, un búfalo lideró una especie de revolución cuando derrotó al rey de los animales. Este búfalo realmente había venido al rescate de un compañero búfalo. Cuando la leona lo agarró para preparar su comida, el búfalo intervino para salvar a su compañero. Así fue como cargó a la leona, la agarró con los cuernos y logró enviarla al aire de una manera espectacular. Como muestra el video, la leona realizó una impresionante pirueta antes de caer pesadamente al suelo, y el búfalo la atacó de nuevo para asustarla. Si pensabas que los safaris eran caminatas tranquilas en la sabana africana, piénsalo de nuevo. Los animales salvajes que deambulan por estas áreas pueden parecer tranquilos en la superficie, pero no eres inmune a sus cambios humor impredecibles. Y no son estos turistas de vacaciones en Namibia los que fingen lo contrario. De hecho, en el parque nacional de Etosha en Namibia, los turistas en safari han tenido la oportunidad de conocer a un rinoceronte, lo que no es muy conveniente, por decirlo menos. De hecho, vieron al animal haciendo su trabajo en la curva del camino y detuvieron su vehículo para verlo mejor, pero el espécimen imponente obviamente no apreciaba la intrusión. Después de unos segundos se puso muy agitado y repentinamente atacó, golpeando su cuerno contra la puerta del pasajero del 4x4. Se puede ver en este video que el auto fue sacudido muy violentamente, y fue así como el rinoceronte, aún furioso, se levantó y volvió la cabeza hacia el segundo auto, donde se filmó la escena. También podría haberlo atacado, pero afortunadamente el conductor se escapó. Al final, todos los turistas escaparon afortunadamente ilesos. Ahora es tu turno de decirnos en los comentarios cuál de estos animales te parece el más impresionante de todos. Además, el animal que no puede saltar es el elefante, porque es demasiado pesado. Sin embargo, hay muchos otros animales que tampoco pueden saltar, como las tortugas y los hipopótamos. Espero que muchos de ustedes hayan encontrado la respuesta correcta. Gracias. 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 Gracias.